Así las cosas como son Hasta cuando quiero que espere Siéntame si ya no quiero más de esperar Más perderte mi amor Dime la verdad si me acercas o no Para no seguir más tu amor 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 Hasta cuando quiero que espere Respuesta viviendo de mí Si ya no quiero más tu amor Si ya no quiero más tu amor Para no seguir más tu amor Para no seguir más tu amor Para no seguir más tu amor Dime la verdad si me acercas o no Para no seguir más tu amor 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 Salud 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 Es parte de los niños A que no nos pasen la comida, tengo hambre